Manuel Arques es trombonista de la banda juvenil y quiere ir a tocar a Iguazú en Concierto y para esto hay que votarlo a través de la página que es iguazúenconcierto2019.com iguazúenconcierto2019.com Entrás a la página... Sí, primero te sale Iguazú 18, 22 de junio, ese qué, audición. ¿Qué hacen audición? Y ahí filtrás, porque ahí tenés o para inscribirte o para votar. Claro, y tenés que poner los más votados. Filtrás por los más votados y en la página 4, porque hay un montón de chicos que participan, en la página 4, ahora está en la página 4, cuando empecemos a votarlo más, va a ir bajando de página, va a estar en la 3, va a estar en la 2, así que búsquenlo por ahí. Ahora está en la página 4, Emanuel Arques con su trombón, se lo ve a él, 13 años, Argentina, trombón, Emanuel Arques, acuérdense del nombre. Emanuel, ahí está, Emanuel Arques, déjale tu voto, cliqueas ahí. Acá, cliqueas. Y un solo voto podés hacer por tu Facebook. Tenés que votar con Facebook, es decir, al dejar tu voto te pide que ingreses tu Facebook, pero es automático, mirá que hasta yo lo pude hacer. Y yo también, rubia y todo. Casi todos lo van a poder hacer, quédense tranquilos. Si lo hicimos nosotros... Entrás ahí... Dejá tu voto, ya me va a salir que ya está votado, por haber entrado. Che, qué expectativa, vos te imaginás ahí... ¿Cuándo es esto? Es del... Uy, según recuerdo... Creo que era del 8 al... Bueno, no me acuerdo muy bien. No, por el mes, el mes. En junio. Junio. Ah, porque acá dice del 18 al 22. Bueno, ahí. Ah, ahí. Por lo general es en mayo, para el 25 de mayo lo hacen, pero hoy no sé por qué este año lo hicieron en junio. Porque hay dos feriados en el medio. Seguramente. Puede ser que tenga que ver con eso, claro. Y el 17 es feriado y el 20 es feriado. Y Claudio, que yo lo interrumpí de ansiosa que estoy porque quiero que vayas, te preguntó... No, ¿cómo te ves ahí? Porque está, bueno, el que ha visto las imágenes o el que conoce el lugar, imaginando el lugar con centenares de chicos de todo el mundo, coros y orquesta, debe ser una cosa... ¿Cómo te imaginas ahí? Y es hermoso. Todo el conjunto de música, el ensamble gigante que se hace, es muy lindo. Y en mi opinión, todo el mundo querría ganar. Todo el mundo querría ir. Pero los más buenos van. Van los mejores. Me gustaría ir. Lo digo, me gusta mucho el tema y muy bueno si pudieras ir. ¿Y te mandan, una vez que te eligen, te mandan la partitura para que vos practiques lo que van a después interpretar o cómo es, sabés? Y según yo me enteré, vamos allá a Misiones y nos dan la partitura. Por el día ensayamos y por la noche vamos a tocar algún club o algún lugar de esos. Ah, o sea que no te lo dan antes. Tenés que ir ahí, tocar ahí. Según creo yo, sí. Correcto. Qué maravilla. ¿Conocés las cataratas? No. Sí. O sea que conocés el lugar físico donde lo hacen. Porque esto es entre el hotel y las pasarelas, digamos, donde empiezan las pasarelas. O sea que hasta te imaginás ahí en el lugar. Ay, si lo visualizás se te va a cumplir. Se te va a cumplir. Imaginate tocando, yo creo mucho en eso, que hay que visualizarse ahí y bueno, con la ayuda de todos, que bueno, vamos a viralizar en los grupos. Esta no es una falsa noticia. No, no, esta es una buena noticia. Buenísima. Viralicemos, a lo mejor podemos viralizar esta nota. También. Y que ahí sepan cómo hacer. En los grupos de WhatsApp y ahí ya saben cómo hacer más fácil. Bueno, Emanuel, ¿querés decir algo más a la gente? Además de que te vote, por supuesto, y ahora cuando cerramos vamos a reiterar cómo hacer para votarlo, Emanuel. Y no, que comparando la dificultad con la que se toca un trombón, con el tiempo que lleva aprender a tocarlo y con la cantidad de gente de que puede llegar a tocar en este concurso, que es muy lindo, bueno, que sí, que ayuden con su voto en lo posible y que me ayuden a llegar a ese lugar. A cumplir ese sueño. Maravilloso. Qué lindo. Tiene que ir. Claro que tiene que ir, claro que tiene que ir. Tiene que ver con la cultura, tiene que ver con la música, tiene que ver con un sueño, con un estudio, porque hay que dedicarle muchas horas a esto y tiene que ver con representar también a la ciudad. También, también. Vamos a recordar, para votarlo a Emanuel, para que pueda ir Emanuel Arques a Misiones en junio, tienen que entrar a iguazúenconcierto2019.com. Ahí, iguazúenconcierto2019.com. Ahí buscan audición, audición, entran ahí, ahí van a tener. Vota tu favorito. Exacto. Entrás ahí y ahí lo buscás. Tenés que filtrar, filtrá por los más votados. Filtrar por, te sale. Los más recientes, no. Ponés los más votados. Exacto. Ahí y en los más votados. Ahora aparece en la página 4. Emanuel Arques. Pero, ojo, que si lo votan mucho van a empezar a aparecer en la 3, en la 2, en la 1. Ustedes busquen de la 1 a la 4. Aparte, dice, 13 años, Argentina, trombón, ahí lo vas a encontrar. Dale tu voto y ya está. Buenísimo. La verdad que queremos que vaya, Sebastián, y que cuando estés allá, vamos a buscar la manera de contactarnos, por supuesto. Bueno. Y anda avisándonos cómo va la votación. Claro. Sí. Buenísimo. Gracias, Sebastián. Gracias a tu papá también. Emanuel, no le cambien. ¿Qué dije yo? Sebastián. Perdón, Emanuel. Sebastián es el profe. Sebastián Calvano. Claro. Emanuel Arques es el gran trombonista y mencionaba al papá, un, bueno, gran deportista y ferviente dirigente deportivo también que tiene Tandil. Muy bien, muy bien. Así que, bueno, vamos todos a votarte. Gracias, Emanuel. No, no, gracias a ustedes.